El longboarding es una nueva disciplina que está siendo reconocida en la escena de los deportes extremos. Y quiere seguir con su proceso de crecimiento para ganarse un espacio dentro de la agenda deportiva pereirana, zaraldense y nacional. Música Hace dos años y medio a mi siempre me traumó mucho rodar por la ciudad, andar, andar, rodar por todas partes y llegó el momento en que conocí pues como este deporte, esa alternativa diferente del skate y me gustó mucho, me antojé y estuve mucho tiempo pues como con el deseo de tener una y practicar longboard. Música Hasta que llegó un día y encontré una página de longboard aquí en el eje cafetero que se llama Long Brothers, entonces yo les escribí y les pregunté que dónde practicaban, dónde montaban, que si podía hacer en skate, Entonces ya ellos me dijeron que no, pues que tranquilo, que la cuñeran con calma y me pusieron una cita en Punto 30 que es uno de los spots pues como más representativos aquí para nosotros. Entonces nos vimos allá, dos personas de las primeras que empezaron con el deporte aquí en Pereira, me estuvieron explicando con otro amigo, ahí aprendí y me pareció un deporte genial y nada yo pues esa vez me prestaron tabla y ya quedé pues anestesiado, quedé mejor dicho, enamorado del deporte, al ver ellos como bajaban por punto 30, 80 kilómetros por hora. Música Yo dije no, necesito mi tabla, entonces empecé a hablar con mis papás a ver si me prestaban el dinero para comprar la tabla y pues ellos me dijeron que tenía que esperar y yo pues en vista del desespero yo dije no, me voy a poner a vender postres, Entonces comencé a vender postres, a vender, entonces me armé la primera tabla. Música Ya las tablas, tablas pues una tabla bien armada de longboard, tiene un precio pues más o menos desde 650 mil pesos a 800 mil pesos, 900 mil pesos, dependiendo de las necesidades que usted tenga. Música Soy en una carrera que se llama Los Abuelos que es en este spot y pues muy contento conociendo todo el parche, los riders de aquí de Colombia, viendo el nivel y pues cada vez enamorándome más del deporte. Música Bueno, el Código Nacional de Tránsito establece que toda práctica de correa en vía pública debe ser coordinada por un club deportivo o por una liga a la cual esté el club, dicho club. Música Y para ello hay un procedimiento de ley que autoriza a los órganos de tránsito al cierre de las vías respectivas en caso de que se trate una competencia de interés público. Música No sé, es una sensación como no de libertad, pero uno sí se siente libre, es una sensación de, no sé, vértigo, adrenalina, algo pues que ningún deporte pues ha suplido como esa sensación. Música Y nada, es una experiencia muy chévere el montar y bajar a mucha velocidad y entrar a las curvas lo mejor posible. También uno siente pues con mucho miedo, pero nada, entonces eso es parte de los deportes, en todos uno se aporrea, triunfa, en todos es así y nada, es una sensación muy, muy, muy bacana. El hecho de estar bajando a 80, 85 kilómetros por hora en las vías y eso sí, con todas las protecciones, guantes, casco, codilleras, coderas y pues la tabla, la tabla en sí que debe estar pues como en buen estado, los ejes, las llantas y el madero. Eso es todo. Y practico el onboarding hace tres años, la sensación es muy distinta a otros deportes, por ejemplo el ciclismo, practiqué ciclismo 20 años y nunca sentí como tanta adrenalina y tanta camaradería entre los practicantes como con este deporte. Así como ellos que son practicantes y apasionados por el onboarding, existen dentro de la ciudad y del país muchas personas que también lo hacen. Entre estas, una considerable cantidad de mujeres, en este caso Jenny, que es ya una reconocida rider en su grupo. Para mí el onboarding se ha convertido en algo muy importante, es un deporte que practico a diario o trato de practicar lo más posible en la semana, llevo ya varias competencias en las cuales he tenido la fortuna de estar en el podio, se ha convertido en algo muy importante para mí, es muy bueno y los quiero invitar a todos los que estén viendo este video que compartan este lindo deporte. El onboarding es un deporte que reúne muchas personas en torno a una misma pasión, no importando si son hombres, mujeres, jóvenes o adultos, si lo practican por competir o por hobby, si lleva mucho o poco tiempo haciéndolo, aunque apenas está siendo reconocido, este deporte ya tiene un futuro marcado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.